Yeah, yeah, right, right, oh, oh, feel, feel, this, this, shit, shit, now, now, now. Es puro hip-hop, muevan cabezas con todo y es not black rap, nuestro conchap, versos clavados de Shaq, tu funca de black, fresh, como tic-tac-tets, como nine, pero da live. Suprímete, bórrate, pírate de un techo, tírate, mejor suicídate, fusílate, entiérrate, vítate, invítate, expírate, muérete, chimpancé. Miro que este viene y me predica su cultura, yo me río porque este no pegaría un héroe que tenga arribadura ni higuitura en su basura, eso es la cura, mierda pura que siempre se devalúa. En mi caso, pipazo, repaso, fácilmente lo hago que levanten brazos, en mi lab, en mi rap, a la crap, lo hago verse como ningún down en brazos. Tú que predicas y con quién te identificas y platican en colonia ricas, actúan como niggas, marigas, hablan de clicas, de zig-zag, de click-clack, no son ni la mitad, no saben de hip-hop, los quito con kika, mi verso volando tripa, me protege como miga. La música se santificas y criticas porque explicas. Tendero, mira, déjale, meterá caliente, repetidamente le causó su muerte, no se mueve, de repente lo sacamos del ambiente. Tendero, mira, déjale, meterá caliente, repetidamente le causó su muerte, no se mueve, de repente lo sacamos del ambiente. Sabe lo que haré, no repetiré, puede que te deparico porque solo represento pura voz de la gente. Míranos como lo hacemos sin poner, pero rebasamos lo bueno matando lo que era nuevo. Como siempre, estamos los que buscan todos, estilo puro, similar ninguno, diferente a todos. Te damos la sensación de feeling en cada canción de pipi, la con emoción de ti pisar el horizonte. Venimos desde el underground, al faker, madafaka, vengo a cantarle. Súperanos, ande y acabanos, que siempre ganamos, o sea, limítanos, es el ridículo que ganame, ganame, ganame imposible. Se ha vuelto trabados en la historia del rap hasta no hace tiempo. Y vuelven a caer en la misma shit. Todo su regado lo hemos pisoteado pesados en el pasado ganando, ven, déjate a todos que no dominan el flow. Tendero, mira, déjale, meterá caliente, repetidamente le causó su muerte, no se mueve, de repente lo sacamos del ambiente. Tendero, mira, déjale, meterá caliente, repetidamente le causó su muerte, no se mueve, de repente lo sacamos del ambiente. Sabe lo que haré, no repetiré, puede que te depanico porque solo represento pura voz de la gente. Hoy vuelve black en el track, prepárate para llorar, esto para cada badafaka que le guste el crack en rap. I'm not back, para ser el que va a perder hoy. A la cata de beat, hoy doy, invito cuando quiero para, pero que parece que no sabe que no puedo, never die, boy. Lírica de my size, lirica de my tie-fi, what a bitch, my scratch, gotta kiss my dick, let me fuck their ass that I piss inside. No te conozco, nunca te he visto, y no quiero la verdad, no, no quiero tu amistad y tu pisto, solo quiero verte mejorar el flow. I'm a heavyweight champion, never play with me, baby, I'm a lion. I'm the same face, gonna go the purple face, come rap the science. Me interro de pura vendetta, y mi gero me quiere respeta, y sincero yo quiero que sepa. El lirica tengo la gambeta, me llaman Messi a ti, te decimos imbécil, that's what I call impressive netas, pero tu reta. Meta en feta, rima, vida, mírame 30. Tienero mi 80. Déjale meter a galete, repetidamente le causó su muerte, no se mueve, de repente lo sacamos de la miente. UCTED Winnery Empiezo 19. Unvisulado 번째. Xadere mi 80. Politi y65 xadere Minnery o bien tiene sus llaves que las picho nalgas se poncho y te vas al con mi pinche pito te pico la nuca con mi pinche pito te pico la nuca mi pinche pito de la mame es de primero que yo llega el momen y entonces a veces voy yo y lo hizo la 27 porque el momen viene y tu sabes el pito te mete ya ves contéztale 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 Aunque me junto con la 27 Ya sabes que el pincharla que el pito te mete, pendejo Aunque te la ya sabes, lo manita y mira, sierra Aunque Sara no está contribuido con este contacto Ya solo es el pacto, y cuando aquí Sí, aunque te la sabes, pendejo El verna la escupa y está bien, pinche hueco El mome le metió el pito y lo dejó bien chueco No, 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 no Tú sabes de qué puto está bien, pinche flaco Lo llevo y con mi estilo sabes, lo opaco Porque se viste de rojo con unos conves El pendejo en la pinche loma linda Eres un aco A griten, güey ¡¡¡UHHHHH!!! ¡¡¡¡FELICIDO!! ¡¡¡¡FELICIDO!!! ¡¿¡¡FELICIDO!? ¡¡¡EEEJ!!! ¡¡¡EY!!! ¡EY NO QUERO!!!